Adiós, que increíble es decir adiós y que sea una buena noticia, adiós, y que cuando lo digas se te dibuje una sonrisa, decilo, gritalo, cantalo, hacelo como quieras, pero decile adiós, decile que no se van a volver a ver, que a partir de ahora ya no se conocen, que son parte de mundos diferentes, no le des muchas razones, solo decile, adiós. Y esto te lo decimos porque aunque al principio parezca difícil, es fácil decir adiós cuando lo que viene es mucho mejor. Amnet incorpora su propio servicio de internet de banda ancha, un servicio que vos podés elegir y así decirle adiós al pasado para darle la bienvenida al futuro. Y esto recién comienza. Amnet, bienvenido al cambio.